Después del Dark Friday, Hot Tuesday, Crazy Saturday, entre otros. EZ presenta el Dark Monday, Cyber Friday, Hot Tuesday, Crazy Saturday, Sunday Night Sail and Wednesday and Thursday Overseas. ¿Es una promo? ¿Tengo que salir corriendo sin ponerle acondicionador al pichu? No, no es una promo. EZ te conviene todos los días. ¿Se entiende? Más, no me tengo que hacer el carril aguro, pero en realidad estoy comprando ofertas de catálogo que si no se acaban. Hacelo cuando puedas. ¿Y si soy obstetra y no va que una paciente rompe bolsa y me termino clavando 18 horas de parto? ¿Me pierdo esta oferta en iluminación? Ah, ah. Incluso habrá días donde el precio va a estar aún más bajo. Ah, ¿no nos sacan la feria de descuento entonces? No. Ah, porque me copan. Lo sé, a mí también. Pero el Hot Tuesday sigue, ¿no? Obvio. Me volvió el alma al cuarto. ¿Y para qué un nombre tan complicado y largo? Yo me pregunto lo mismo, señora. Aprovechen el Dark Monday, Cyber Friday, Hot... Aprovechen que no es una promo. Es EZ que te conviene todos los días.